¡Buenas noches! Lamentablemente la apertura no va a ser como siempre porque estoy solo. El equipo está viendo todas las repeticiones habidas y por haber sobre el partido de Argentina. En el caso mío, soy un profesional. Les voy a pedir a todos silencio porque es un momento difícil. Digo silencio como para sentirme acompañado porque no hay nadie. Es más, las cámaras son robóticas en este momento. Y como soy un profesional no voy a hablar del partido, voy a hacer mi programa. Que es el que hace reír, detener y a usted señora, quitarle una hora de sueño. No, mentira, en realidad... ¡Para vos! ¡Para vos! ¡Para vos! ¡Porque ganó Argentina! ¡Para vos! ¡Un presión de MES! ¡Penso de Lula! ¡Rompiendo los dos por el MES! ¡Le pongo los fines! ¡Le pongo los fines! ¡Le pongo los fines! ¡Los ingenianos! ¡Divertamos! ¡En los octavos! ¡Vamos a los cuartos! ¡Poníme el himno! ¡Poníme el himno, chicos! ¡Poníme el himno! ¡Chicos! Cierra el sonido en el plano este. Es hermoso Escuchemos, escuchamos Viene el centro Cortemos todo Cortemos todo Me faltó solo decir lo de Niembro Que dijo que se retire, no sé, Messi Callate, Niembro, doctor Vayan, chicos, por favor Buenas noches Estamos con... Perdón, perdón ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Usted es Radagás? Sí, señor ¿Y qué haces acá? Soy tu invitado Ah, soy mi invitado, perfecto Muchas gracias Estaba también Pouchán, la vi pasar La acróbata de Marce Y todo el equipo de producción Y Calzarotto ¿Cómo les va? Muy bien, contentos No, estoy como loco Chicos, a entrenar más En un momento casi rompo la gola ¿Cuál es, no? El gol de Rojo, qué gola Viene el centro ¡Vamos! ¡Vamos! El centro de mercado ¡No me voy a dejar fuera, boludo! Tenemos cinco delanteros Y el centro lo manda un defensor Y el gol lo hace un defensor Y deshielo de Armani, por favor, te lo pido Y Armani Cuando sale paradito así No se sale Encima Gallero ¡No! ¡Se tira la mierda la pelota! A la calle Perdón Y los nigerianos son simpáticos, ¿o no? ¿Qué onda? Tenemos onda Me están velando ahora El lomo de los nigerianos No quiero pensar lo que debe ser esa ducha Me daría temor solamente estar cerca ¿Podemos terminar con el bar, por favor? Basta el bar Basta con el bar Te lo digo con muchas heces como la Ravelli Basta, basta con el bar Porque el técnico en un momento dice Hace así ¿Qué tenés? ¿Cera? ¿Qué te parió? Oh, este gestito ¿Y esto? ¿Esto? ¿Qué es esto? Que aparte, flaco, tenés un 55 pulgadas Hacelo bien Si no, no dirijas Quédate en tu casa y que dirija algo Cállense que va a faltar a nuestro favor, dirigió ¿Pero qué a favor? ¿Qué partido viste? Nos fueron penaltes y nos tocó Perdón, vamos a manejar el profesionalismo Hay un despelote acá porque se están peleando Hay gente, hay dos nigerianos Sí Están infiltrados Uno, obviamente, es Nutria Sí, claro Que es el nigeriano, es oriundo de Nigeria Higuaín, Higuaín ¿Ya renovó los memes hasta fin de año? Pobre Higuaín ¿O todavía no? En el momento que Higuaín la tiran a miércoles Le dije, pobre flaco, si no pasamos Pero este es un mundial Me disculpan un segundo, no lo había visto, perdón Es un padre de familia Es un tipo serio O sea, ¿quién sos, el de Croacia o Riquelme? Riquelme Porque el de Croacia nos hizo así también Riquelme después de jugar Riquelme Ahí hay Riquelme y todos los amigos del barrio Sí, gordillo, todo Bueno, estamos por empezar El teléfono, 11-6365-9105 Me visita mi amigo Radagás ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Grande Radagás! Que es polifacético Todo Hace todo el tipo Conduce ¿Pero sabés que tiene un problema? ¿Qué? Yo he visto su show Él canta, conduce, hace malabares Es acróbata Canta un tango Pero de repente hace magia Y eso me saca de quicio Cuando venga no quiero magia No, no, no No, seguro no No Le cuento a usted que está dentro de una señora Que le gusta lo romántico ¿Puede llegar a ver hoy una historia de amor? ¡Es lo único que tengo para decir! Como el mozo que vino otro día Todos los chicos de producción miraron a Pau Chan Pero no, no, no hablaba de Pau Chan Pau Chan ¿Puede parar un segundo? ¿Qué le pasa? A ver, asómese Voy a ser el amor Lo estás buscando Ella soñaba con triunfar en Pasión de Sábado Y no llegó Ella quería ser Marcela Baños Exactamente Y bueno ¡Pela, decime qué se siente! ¿Perdón? ¡Pela, decime qué se siente! La ronda La ronda ¡Tener a mami hoy acá! Ah, se canta su canción Es un país de locos Decía, está la hermana del señor Pau Chan Porque el pibe está de viaje con nuestra Aguita ¿En serio? Pero vino un muchacho Que, ¿dónde está? Está de viaje Pero me decía Venga Ferchupo, la veo que usted me dice ¿Quiere que haga? Usted es fácil Está bien Está bien Está bien ¿Cómo se llama? Número de documento Él se llama Gabriel ¿Cómo? Él se llama Gabriel No, no, lo pide para ratificar ¿Usted lo tiene claro? ¿Se llama Gabriel? Sí ¿Y por qué viene Gabriel? ¿Y por qué viene ella, Pau Chan? Porque Gabriel hizo 1.600 puntos Sí Entonces tiene que... Y el hermano, ¿dónde por acá está? A ver, corazón Venga para acá por favor ¿Dónde está? Si sos tan amable Porque aparte esta chica No da bien en televisión Qué medida Qué linda Pau Chan ¿Cómo le va? Tiene micrófono Tiene micrófono Está tan... Cuando ve a entrar en la competencia Ya se pone la lucha Y le quería aplicar con una persona Que tiene acá adelante Casi un casco de jugador americano Es muy linda La prestación es bienvenida ¿Dónde está su hermano? La verdad no sé En qué parte del mundo está Creo Mirá, creo La última que sabíamos Es que estaba en el aeropuerto De Barajas Se fue a Turquía Pero el otro día Vi un history que está en España O sea, no sé Con nuestra guita Para mí es fin Exactamente Y ella Ella viene a ayudar A jugar al chino Para desempatar con aquel El tema es que yo No soy muy buena Pero tenés Un mes de 120 productores del canal Que quieren tirar la pelotita por vos Sí Sí, sí, sí Todo te vamos a ayudar Vos quédate tranquila, ¿ok? Vaya, relájese en un ratito Ferchu, gracias por todo No, por favor ¿El nombre era? Gabriel Perfecto, muy bien Estamos en condiciones de arrancar Si te gustan las historias de amor Tirame la musiquita romántica, por favor Ellos vienen a ser chamamé romántico Una musiquita romántica Tirame la que tengas La que tengas por ahí ¡Oh, qué lindo! Esta es muy linda Porque esta es de telo Es de telo de flores, chicos No es de telo de flores Para pernoctar Es cuando vos andabas buscando Que tenías cuatro opciones Bueno, después les envío Ey, no me vas acá afuera, boludo No, hoy es que la metiste toda, nene Hoy la rompiste Bueno, es un chamamé romántico Con Marita y Guillermo Que están allá atrás Pero... ¡Ah! Lipiotos, mucho silencio, por favor Ella, ella gusta de él Y hoy se lo va a decir Él no sabe 50 tiene él Y es soltero Un horror Bueno, un crack De estar acá ¿Se entendió allá en el control? Sí, sí, sí ¿Se entendió? Sí, sí, sí Bueno, los voy a presentar Claro Son Marita Qué raro Porque él es Guillermo Casi 50 soltero O sea, yo a mí me faltan 20 años más Pero... Sí, claro Sí, sí Pero... Hoy después de las 12 Cumplo años Quiero pensar que todos Tienen regalitos ¿No? ¿Cuántos cumplís? ¿Cuántos cumplís? 36 No puedo creer cómo pasó el tiempo Escúchame Y cómo me deterioró como un tipo de 48 ¿Estás soltero o no? ¿Pero qué le pasa? ¿A Calzarotto trabaja en un programa de espectáculo? Porque la señora se lo pregunta en su casa Y los voy a hablar solo con Fedeván en un mano a mano uno de estos días ¿Estás con una famosa? Terminé la pavada, por el amor de Dios ¡Chamame romántico con Marita y Guillermo! ¡Fuerte el aplauso! ¿Cómo le va? Muy bien Pedí que me traigan todos parecidos a Rojo hoy Y tiene algo ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo está? ¿Muy bien? Sí ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Bien? Muy bien ¡Muy bien! Estoy muy sacada hoy Muy sacada ¿Hay que medicarla alguna vez? Pero en vena En la gata varela Sí Le voy a pedir a todos un poco de silencio ¿Cómo está? Muy bien ¡Uy! Lo que va a tener que remar el conductor en este momento Porque está nerviosa Porque ella está nerviosa Está nerviosa Está un poco nerviosa Más o menos Más o menos ¿Quiere ponerse de este lado, por favor? ¿Cómo le va? Todo bien ¿Eda? 50 años ¿Viste que yo digo edad con T? Claro Porque la edad como otra cosa Como corresponde Perfecto A usted no le pregunta la edad Pero entiendo que no supera los 30 ¿Cómo? No se dice la edad No ¿Le puedo decir la colo? Sí O la caoba Porque la agarra más caoba que colo La colo La colo ¿Hace cuánto se conocen? Un mes ¿Un mes? Un mes, nada ¿A usted le brilla los ojitos? Como dice la de siempre Por la luz Por la luz Ah, por la luz ¿La luz de ella o la luz del estudio? De lo que quieras De lo que quieras Un segundo ¿Me bancan acá? Ella está tensa Porque está muerta con él Y él es un bananón Que ya sabe que el partido está bien jugado Y yo voy a ver si ella se anima a blanquearlo Ella se lo contó a la producción Nada peor que contarle algo a la producción ¡Viene al centro! ¡Adiós! Le vamos a tirar un centro Claro Un segundito Bien Bueno, me cuentan un poquito antes de arrancar ¿Dónde se conocen? Hace un mes En Casanova ¿Cuándo no? ¿Dónde? En Casanova En Casanova ¿En un lugar que hacen chamamé romántico? No, de especial Miren como lo voy girando A ser natural De a poquito Para que queden planos Yo de acá lo voy girando No, no, pasan de toda clase de música A chamamé ¿Y usted hace cuánto que va ahí? Es la primera vez que fui Ah, y lo que es el destino a veces, ¿no? En una primera vez ¿Fue solo o fue con amigos? ¿Fue solo o con amigos? Me surge esta pregunta espontáneamente Solo, siempre solo Siempre solo Él está muy solo ¿Usted lo ve muy solo? Sí, lo veo muy solo Y le hago una pregunta Cuando usted lo ve por primera vez ¿Qué le pasó? Me llamó la atención Porque era la primera vez que iba Perdón, ¿eh? No me ponga mal a vivir en el centro Porque me tiento Esto se ha caído en un clima Claro, hay que darle un clima Esto es un momento que puede terminar quizás mañana con una familia Él es medio reticente al tema familiar ¿Usted solo, nunca matrimonio, nunca nada? No, siempre fui solo Siempre solo ¿Nunca convivió? Pero tuvo... ¿La veo a la Pouchan metida en la historia? ¿Te digo? Sí Que si te llegas a llevar a Pouchan Te cagamos todos bien a trompar Y a la Colo le tenemos que dar un clonacepan 05 para recuperar Pregunto ¿Usted siempre solo por decisión? ¿O no encontró el amor? No, no Estuve casado Y me separé ¿La convivencia lo mató? No puedo decir eso No puede decir eso ¿Hubo algún punto o todavía no se dio cuenta por qué se separó? Por esto, por el baile ¿A usted lo separa el baile? ¿Porque ella no lo apoyaba en eso? Sí, me apoyaba, pero se cansó Un día se cansó ¿Vos te cansarías de que a él le guste el baile? No, no Ella todo lo centro Hoy dice todo que sí Una vez que toma el poder Cambia todo Y empieza a ser el Pac-Man Triqui, triqui, triqui Y un día dice, ¿para qué vamos a ir al baile? Si el baile lo hacemos acá Claro Claro, sí, sí, eso tiene que pasar ¿Usted sabía que él tuvo un matrimonio? Sí, me contó ¿Charlan ustedes? Sí, sí, charlan Cuando lo viste la primera vez ¿Qué fue lo que te pasó real? Sí, bueno, cuando pasó me encantó, me gustó Pero bueno, quedé ahí tranquilita Un segundito Tiembla la política Sí Porque acá Acá no son ojos que no ven Acá es, ojalá que después del partido Alguien nos esté viendo en estos momentos Es otra cosa Que se miren a los ojos Sí Es otro formato Le voy a pedir que se acerque un poco Porque a usted la veo un poco tensa Entonces Está timidón Ahí está Le hago una consulta ¿Usted sintió que esto se venía? La verdad que no No ¿Usted la seduce con ese tono casi en susurro Que habla permanentemente? ¿Lo hace adrede o es un seductor nato? Es natural Es natural ¿Usted siente que es un seductor nato? Sí Sí Muy bien ¿Cuándo bailan ustedes? ¿Tienen contacto físico? ¿Se hay roce? Más o menos A usted le gustaría un poquito más Una lambada Más que la burguesa esta del chamamé romántico ¿No? Una lambada como para ver A usted, por ejemplo ¿Perdón? Dice Ferchu desde allá Que es muy sensual el chamamé romántico Sí, sí Es el baile de seducir a la dama Claro O sea, son movimientos lentos Sí, sí, totalmente Fíjese como de a poco lo acomodo otra vez Claro Ahí está ¿Son movimientos lentos y pélvicos? Muy poco Pero posiblemente hay ¿Cuál es el fuerte del movimiento del chamamé romántico? Cuando la traigo hacia mí Suena fuerte eso Cuando la traigo hacia mí Hay mucha mirada Cuando la trae hacia mí ¿Qué significa? ¿La toma de los brazos? ¿Cómo es? No, de la cintura Pero vanega la tierra Pero vanega la tierra Pero vanega la tierra Pero vanega la tierra Pero esperen que te vieron fue goles Un cachito ¿La trae con los brazos? No, no Con una sola mano atrás Con una sola mano atrás La agarró a mí O sea Siempre caigo en la volteada Sin que no hay nada que ver Pero Bueno Cuando él la toma La toma de atrás Con mucho respeto, señora Cuando la toma de atrás ¿Usted siente otras cosas? ¿Pierde el paso, el ritmo Los ocho tiempos? Firme Firme, no, no Firme usted ¿A qué se refiere? O sea, que estoy bien No pierdo el paso No, ella no pierde Pero a usted En esta noche Y sí, calzaroto, por favor No, le quiero preguntar a la Colo Ojo, porque él es un comunicador social Que pregunta siempre En el momento justo Colo, si vos tuvieses que decir Dos cosas que te gustan de él Dos cosas, Colo Dos cosas ¿Cuáles serían esas dos cosas? Dos cosas me gustan de él Que es sincero y... Como todos los hombres Sí Y seductor Seductor Es seductor Es sincero y es seductor Es seductor ¿Con qué te seduce, Colo? En la forma... No pregunte como que no entiende O sea, ¿con qué se seduce? No, el tono no me gusta No, ¿con qué la seduce? Ahora sí Ahora sí La forma de la vestimenta Y en la forma de... Usted la vuelve loca El pantalón pinzado Sí O sea, usted cuando ve Un pantalón pinzado Y una camisa salmón La tienen que parar Con gendarmería Porque se vuelve loca ¿O no? ¿En el baile agarra además? No Lo justo ¿Le gusta que sea medido? Sí, sí Me gusta Le gusta que es respetuoso Colo, y físicamente ¿Qué es lo que más te gusta de él? Qué fuerte, ¿eh? Qué pregunta fuerte Calzalto, muy bien Va al hueso No te puedo contestar Porque no sé Pero hay algo que veas Pero Colo Pero Colo Puede mirarle los ojos Claro Puede... Ya voy al baile Es un segundo nada más Cuando él dice ¿Qué te gusta de lo físico? Hay un montón de cosas que se ven No vaya directamente ahí, Colo Espera un poco para la sorpresa No es sexual la pregunta Digo yo Si bailan Y el baile los acerca ¿Cabe la posibilidad Que Colo acá blanquee algo Que le está pasando? Sí Sí Ah Burro arranque roto Pero... Sí El corazón está nuevo Hoy todos somos Colo Hoy todos somos rojo Y Colo Que es lo mismo en definitiva ¿Le parece bailamos Y al término Quizás haya una declaración de amor? ¿Eh? Con tu talento Y con mi centro Hoy Hoy pasamos a octavos Vamos, nene Rompala Vamos, Colo Ahí está Ese es el brazo Mirá Mano derecha Claro Como para no enamorarse Está llegando el hombre nuclear Al estudio Es chamamé romántico No es que estemos en cámara lenta La marca de los cámaros Que gritan Pasaron hasta Hay que valorar que la Colo No pierde el ritmo Aún pese a saber Lo que se viene Muy bien Muy bien Muy bien Fíjate la rodillita Como es Y ya vamos a Mami Que le cierre el micrófono Así se va a reír Todo el tiempo Mami No me proyectas Mami Miren, mirenlo Miren el centro Miren el centro Porque dice Acá lo que me importa Es el post-bite Vino en búsqueda de otra cosa Mirá que sensualidad Un pantalón pinzado Y una camisa salmón La nueva novela del 9 ¿Y quién me viene Con el patrón del mal? La veo la loca del Hanti Emocionada Y le meten el aplauso Porque el aplauso ¡Es cierre! ¡Dame, dale, dale! ¡Epa! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Epa! ¡Eee! 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 ¡Muy bien, Dios! Colo Tengo un minutito Para este momento Ferchu, por favor Sí, por supuesto Colo, ¿cómo lo vivió? Porque en el momento Si me disculpa Y no quiero abusar Pero me permite un segundo Me tiene un poquito En el momento que hacen esta Que le mete por acá Claro Sí Le digo que hasta yo En el momento dudé Bueno, Colo ¿Quién es? Díselo Hay gente viviendo En todo el país ¿Usted de dónde me dijo que era? Corrientes Corrientes En este momento En Corrientes Hay pico de rating Dicen que en las plazas Así como se juntan A ver el mundial Sí Viste que arman el lugar Para que... Claro, en Plaza San Martín Exactamente Bueno, en Corrientes Están en vivo Viendo todo por hoy A ver si el colo Le tira o no le tira el perro En vivo Colo Todo suyo ¿Quién una música acorde Romántica? No, no está bien No está bien Con el chamamé se motiva Está bien ¿Sabés qué me gusta del colo? Que no andan con muchos pedidos Memoria emotiva Dicen que el chamamé Vale con chamamé Memoria emotiva A ver Bueno Silencio por favor Víctor por favor Chicos por favor A pesar que todo el mundo Está mirando No, no, no Claro, no está en su función Te quería decir una palabra Que bueno La verdad que me gustás Y bueno Hermoso Espere el momento este Para poder decírtelo Muy bien Mirá la cara de Vilco Diciendo la puta otra vez Una más Una más que se enamora Muy bien No me animaba Pero bueno Me animé A decirte que me gustaba Qué lindo Colo Muy bien Colo ¿Qué hacemos? Espero la respuesta No No, no le puse micrófono Por las barbaridades Que me estaba diciendo Ah, ok Me nombró a mi madre Nelly O sea, porque está tenso Bien ¿No merece la colo Para cerrar este Esta instancia Y después ver Un piquito? Sí Yo hice media carrera Con eso Piquito acá Piquito allá Salía la nota Me día más o menos bien Dale otro piquito Y así Y un día me acordé Y estaba acá Posiblemente sí Posiblemente sí Ah, Guillermo Mirá el bombonazo Que tenés en Fred Sí, tampoco tenés el Cheronca Porque tengas pinzados Y salmón Está bien que se haga el difícil Él Tampoco regalado Un intermedio Muy bien Colo, ¿Usted está Para darle un lindo piquito? Sí, yo me animo La cola está Para arrancarle la muela De juicio que le queda Está para eso Colo Todo suyo Ah Atención Te amo Hermoso 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 Grande Colo Muy bien Felicitación Tiene el centro Privado Por favor Y le tiré el centro Y fue gol Soy el mercado De los conductores De televisión Y una vez más Mommy Voy a hacer el amor Guarda la geografía La geografía la va a tirar Por Dios Me quedé mucho Se piensa que es el puente De Brooklyn Va a tirar a la mierda Me quedé con unas ganas No, es que en la bajada Vaya para allá Ya están hablando cosas Ahí al costado Se apoyan hombro con hombro Él se hizo el duro Pero a él le pasan cosas también Ahora sí Con lo cual Los quiero tener Los voy a medir de cerca Los voy a mirar Los voy a medir de cerca Ellos están pasando un momento Muy lindo Y nosotros también A ver Se llama Steffi De Remedios de Escalada Hace un tributo Es la única mujer Que hace un tributo Me hace reír ¿Qué? Me hace reír ¿Por qué lo vi? Usted se ríe del compañero Que casi se pega un poste Y el compañero Está laburando seriamente Entra Deja este micrófago El tipo sale Y pone Y casi se pega un palo Y lo vi Lo quise atajar ¿Qué no va a querer atajar Si fue el que le metió la gamba? Después lo arreglamos No te preocupes Este programa señora Realmente está hecho Para que usted se ría Es un despelote Realmente es un despelote Bueno Steffi de Remedios de Escalada Hace un tributo Es la única mujer Que hace un tributo A Lennon En el mundo Viajó a Liverpool Y lo que hace Muy bueno ¡Fuerte el aplauso! ¡Qué buen luquete! Es Yocono ¿Perdón? Es Yocono No, no es Yocono Hace Lennon Listo, amigo Se parece más a Yocono No la estoy escuchando No sé si está saliendo al aire A ver Habla John A ver No, no Habla John no Se llama Steffi Hace un tributo a Lennon Tratala bien Ubíquese por favor Tratala bien Bueno, si no le hablamos acá A ver Hola, hola, hola Este funcionó Muy bien Le hago una consulta ¿Es la única mujer Que hace a Lennon A nivel mundial? Sí, por ahora sí Bueno, que no aparezcan otras Si no se te acaba el kiosco Sí, en realidad Por ahí donde puede llegar A aparecer es en Japón Pero por ahora Pero son tantos que hasta que la encuentren Es un espelazo Y has viajado a Liverpool Sí, sí, sí Ahora vamos a viajar de nuevo en agosto Ah, muy bien Muy bien Y el ensayo lo hace increíble Y aparte el luquete está divino Y el detalle de los zapatitos Muy cute Y de las chicas en panermo Bueno ¿Está lista? Sí, sí, sí ¿Vamos a romperla? Dale, dale Muy bien Ahora le voy a hacer una pregunta Para ver si sabe ¿Qué día lamentablemente matan a Lennon? El 8 de diciembre ¿De qué año? De 1980 Muy bien ¿En la puerta de qué edificio? 8 Pero en realidad en Liverpool ya era 9 Detalle Exactamente Pero esto era en New York Exactamente ¿Y el edificio cómo se llama? Dakota Dakota ¿Cuánta gente había en la puerta en ese momento? La verdad no sé Pero había... ¿En el Central Park? ¿Cuánta gente en ese momento? No, bueno Le quiero complicar Pero muy bien Sabe Bueno Brille, vamos Gracias Atención ¿Qué pasó? Hubo un problemita ¿Estamos bien? No, no La pista La pista La pista Chicos El Eléctric Ahí va Ahí va ¡Vamos! 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 A ver si me ayudan con esto A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Pero felicitaciones! ¡Muy bien! ¡Muy lindo! ¡Divino! ¡Vaya para allá, por favor! ¡Excelente! Después cualquier cosa siempre hace una canción romántica para que le cante acá a la parejita. Es porque siento que se generó algo. Siéntese acá, por favor. Y estamos en condiciones de presentar. Para mí es uno de los tipos más talentosos de la Argentina. Hace de todo, pero lo que me saca que además hace magia. El tipo llena teatros. Viaja ahora por el mundo a hacer su show. Relato también. Relata – hace un relato de la vida cotidiana que es exquisito. ¡Se llama Rana Goss! ¡Bienvenido con Rana Goss! ¡Qué lindo! ¡Cómo le va? ¡Pero qué lindo encontrarnos! ¿Qué tal? ¡Buenas tardes! ¡Así hace el tímido, aparte, porque es jueza! ¡Hola! ¡Qué tal! ¡Discúlpe! ¡Llené una recha! ¡Hola! ¡Qué tal! ¡Discúpenos! Tengo el truquito ¿Cómo le va? Muy bien, feliz de estar acá, gracias por la invitación Me dijeron que están viajando como un loco Sí, estuve en México, hacemos gira, andamos por todo Muy bien, y de México se va al interior del país Todo donde lo quieran, lo tienen que llamar Sí No usted, porque ya tiene una estructura La estructura de las 20, 50 personas que están trabajando Exactamente Son 20 camiones 20 camiones de gente, uno al lado del otro Cuando lo conocí, tenía solamente para enganchar en el auto El celular Apenas Tenía un palo que había hecho un sistema con un pegamento Y unas banditas elásticas Y agarraba cada tanto algún dovolu, como yo Y grabábamos algo Y grabábamos algo, hemos hecho muy lindos videos Y ahora ya le piden, puedo estar en tu video, Radagás No, de ninguna manera Que le pone la tarasca Usted, todas las cosas que hace ¿Por qué además le suma magia Que a mí me saca de quicio El mago que viene, te cancherea Diferentes suertes que uno va teniendo Exactamente Usted se forma como magua que edad No empiece a meter la manito y sacar algo Por eso me tiene el olor No, 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 no Me la juego Porque ya sé que va a ir por ahí Me la juego La tengo acá ¿De casualidad? Barraja del poker Cualquiera, 52 cartas Pensá en una Hay rojas y hay negras Pensá en una cualquiera La tengo acá en la mano, eh Negra Negra Dos No está arreglado esto, ¿no? No, no, no Les juro que la última vez que lo dejo no me daba bola Ahora yo no me daba más bola porque Dos no Cámbiala Dos no Cuatro Está bien, dale ¿Cuál? Cuatro de Cuatro de corazones Le raste Perfecto, vamos con otra Después lo hacemos Está bien Pero un seis de picas Le raste, boludo Un seis de picas Pero escuchame, el chiste es que el mago Ahora lo que yo O sea, yo pienso El mago ejecuta El otro día vino uno acá Me habló como 45 minutos Me dejó la cabeza así Y me hizo sacar del tuje Lo que él quería Una cosa de locos Yo me traje esta Qué sé yo, no sé Después vemos Pero si la embocabas Me iba a la mierda Me iba ahí Me iba ahí Me iba ahí, ya está Me llenaba dos en una par O sea, no tiene nada más Sí, tengo ¿Querés magia? No, la Pero le dije que no quiero No me tories No me tories No me tories Me dije que no quiero Y lo voy a matar No quiero Agarrá la cara Hace rato que no hago magia en serio Hace rato Con el tema de la corneta No me juegues con eso Hace mucho que no juego Y te la pisan acá y te la pisan allá Mezcle un poquito la baraja Bueno, uno de mis fuertes Ya veo si me caen encima Me quedó mal Una jeraipe mezclada Por el mismísimo pelado Sí, ahí está ¿Ya está suficiente? Cuando vos quieras Va frenando Es más o menos para que se vea Que no está No está cómodo Acá no hay nada tongeado Por eso el programa sale como sale Si lo arreglábamos ahí Saldría bien Saca una carta Pero a cualquiera No importa cuál ¿La tenés? La tengo Mirala Silencio, por favor Que la vea la cámara Yo no voy a mirar Mirá, me doy vuelta No miro nada No hay ninguna No mirá No trajiste un espejo No, de nada Listo Un segundito No, esperá Que no te comas la ansiedad No, no, ahí estoy Estás igual que siempre Ancioso ¿Ya está? Listo, pelado Vení Muy bien Vení conmigo Pelado Oh, me empieza con la firmita No Bien ¿Qué tengo que hacer? Es un clásico de la magia Agarrá y ponele Guillermo Que es tu nombre Sí, hace la falsa Pones una G Y después Duermo Ah, ok Le pongo G U I Duermo Doble E Y duermo ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Poner ahora 2333HS Pone el acostado 2333 ¿Qué significa horas? HS Las cosas que aprendo al lado tuyo Dame un fibro Perfecto Firmá, mirá Y hay revoleo Que lo agarra Ferran Ahí está, perfecto Paso cartas Estoy secando Porque para que quede Porque siempre pasas el dedo Viste y te manchas Soy muy prolijito Correcto Decime alto O cuando vos quieras O esto Esto Acá, coloca la carta Pelado Mezcla Pon la mano así Como si fuera una mesa Tu palma así Palma arriba Mezclo Palma arriba Mezcla en tu mano Mira esto pelado Ya está Listo Flying into my pocket Te lo juro ¿Qué significa el fly en qué? ¿Voló? Traducí, traducí Mentira En el bolsillo Flying into my pocket Nada nothing in my hand Mira esto, eh Y me arremango Porque él maneja muy bien el inglés Muy, muy bien Es cierto ¿Cuál era? No me hagas la trompetita también, eh Pero ¿Cuál era tu carta? ¿Cuál era tu carta? ¿Cuál era tu carta? ¿Cuál era tu carta? Era el 5 ¿5 de qué? De trébol ¿De trébol? ¿Tenía una firma? 2333 HS Dice Yo acá Lo odio Lo odio Lo odio Lo odio Lo voy a repetir Agarra ahí Lo voy a repetir Porque dicen Porque dicen A ver, dame un seguito Porque se pone de mal humor No te pongas de mal humor Quedá tranquilo Lo muestra Ahí está Lo vieron de toda la Argentina Pelado Menos En Comodoro de Arabia Porque hay un corte de luz Lo voy a repetir Porque dicen Seguramente en algún momento Así hay un movimiento Medio enganiete Hay un engañete Mira, vamos de vuelta Your card in the middle of the deck Dice 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 Pelado Dice Mirá Pac Ya está Te lo juro por mi vieja Nada de nothing Mirá No, no, no jodas No te busques una cagada Palo delante de todos Dale No jodas Los pibes laburan para mí No hago nada No hago nada ¿Cómo haces? The only one Into the world, señores Pelado Lo hago por última vez No, no Pero quiero But in this moment But under By laboratory condition Ok Traducido El bolsillo está vacío Sí o no, pelado Sí Hay pelusas que salen Este está vacío Porque con todo lo que está haciendo Tranquilo Tranquilo Siguimos Deci Cuando lo conocí Pasó a la gorra Tan feliz Lállate la boca Porque me van a venir a buscar Y a tener un quilombo No, no, no vivemos The pocket is empty You say Yes, empty Decí Yes Empty Empty Decí This is my car Decí This is my car This is my car My car Yo la pronuncio así Car Está diciendo auto Sí Car 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 Cuando cuento tres Me decís alto donde quieras Juan Stop Gerard Va Decime alto donde quieres tu freno Dale Stop Coloca la carta acá Mira esto Pone la mano así Poné la mano así La mano, la mano palma arriba La mano palma arriba Mezclo en tu mano No te muevas pelado Quédate ahí Ya está Están en el bollillo Te lo juro por No, no puede Te lo juro por Te lo juro por Las tortugas niña No, no puede Mezclo en el bollillo Otra vez Ya me lo hiciste La otra vez Y terminamos dos días Terminamos en Puerto Madero Ay Dios La otra vez Llevé de viaje Pará Pará Ahí una carta Sacala Oh my God Sacala Que no sea my car Sacala Sacala Que le vea la cámara Estalla el país Dale, espera Estalla el país ¿En serio? Si, lo vas a ver Mirá, sí o no ¿No? Sí ¿La muestro? Sí Se equivocó Mostrara pelado Se equivocó Vení, vení pelado Vení pelado Se equivocó Vení pelado Tomá, agarra No, esta tampoco Esta tampoco ¿Y cómo? No, espera Si lo tengo vacío Yo metí la mano No, pará, pará ¿Sabes lo que pasó? Que pasaron Todas las cartas Menos una Y me dejá Que no me corte el plano El director Que se quede ahí 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 ¡No! No, basta No, basta No, basta No, basta ¿Qué es lo que hace? Ah, es muy buena Te pide muy buena Realmente Y otra cosa que me gusta Que hace usted Es que relata todo Usted relata la vida cotidiana ¿Verdad? Lo que quiera, esperado La vida cotidiana Porque si lo sigue ¿Cómo es? Arroba Soy Radagast Ahí en las redes sociales Yo vi que relata Por ejemplo Su hija se toma un toddy Y usted lo relata Como un demente Que está no en Rusia Está lejos Para que los quiten Lejos, en casa Y le ha tomado el sorbo Quiere expresar Esto sería la previa Pero voy a limpiar el reloj Vamos a Dejarlo ahí arriba Vení Podemos ir ahí Señor director Vení por favor Señor conductor Y si haces lo que querés Escuchame Le decís Podemos ir cuando se lo oyen La acción completa La acción Perfecto Fíjense esto El relato para este mundial Que se perdió La televisión Y ahí lo vemos Al pelado López Cómo se sienta La sisa Y va a agarrar Y va a agarrar Y lo mira Y lo frena Y frena Y está mirando Y va a tomar un sorbo de agua Y va a tomar un sorbo de agua Y lo piensa Y lo va a tomar Y lo va a tomar Pelado Y le dice que no Y lo deja en la mesa Pelotas chicas Pelotas grandes Qué pelota la de Fernández Y lo va a tomar Y agarra Y lo va a poner Un poquito del dedo Y le pone un poquito del dedo Y lo tantea Mirá cómo lo tantea El pelado López Y lo prueba Con esa boquita que tiene Me vuelvo loco Pelado Cómo vas a agarrar el vaso Vas a agarrar Y va a tomar Un poco de agua Y va a tomar Y va a tomar Tomá Y va a tomar Y va a tomar Y va a tomar Y tomó Viene el centro Gracias vieja Por hacerme argentino Y contemporáneo La tomada Del pelado López Fuerte el aplauso Ya me moría Esperá que se marea Se marea Se trata acá por favor ¿Qué hará? Sentadito 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 Ahí tenés Ahí está Ahí me río Te la pegué al micrófono No pasa nada Lo importante es que te recuperes Es hermoso este pibe Realmente es hermoso Atención De Entre Ríos Viene una acróbata No te la hago relatar Porque te pega el bobazo No puedo No me dijiste Hagamos un par de relatos Antes de cámara Y digo no puedes Aparte me dijo Toma rápido Porque me mareo Me va a explotar un día la térmica La hiciste el arre La pelada ¿Sabés que yo alguna vez lo dije también? Bueno Bueno Yo les he hablado Basta Basta Que soy un señor grande Basta ¿Qué querés? Vengo No yo no vengo Vienen Vienen desde Entre Ríos Capo Estás con que me vengo Desde Entre Ríos Desde Entre Ríos Es acróbata Con aros Fuerte el aplauso Qué lindo Acróbata Cómo le va Cómo anda Todo bien Es seria Con lo cual acá no se jode Lo que voy a hacer es Está concentrada Yo voy a relatar a los radagás Cuando baje el aro ¿Le parece bien? Yo no puedo Perfecto Mirá Empieza a bajar Empieza a bajar Empieza a bajar Baja el aro Baja el aro Baja el aro Te lo pido por Dios Que estamos pasando Todo de final Baja el aro Todo por hoy La chica de Entre Ríos Dice no puedo creer Para la boludez Que me trajeron Yo soy una profesora Y es que mirá boludo Está relatando A la bajar el aro No baja más Porque no baja más O ahí es la altura Ahí es la altura Me dicen entonces Aro número ¿Qué? Aro número Aquí tengo el córner Córner número dos Aro número ¡Uno! Gracias Que va al río de la plata Las chicas de Entre Ríos Las chicas de Entre Ríos En Entre Ríos Comprar alfajores Antes de salir a Entre Ríos En la avenida Espora ¿Hay Espora en Entre Ríos? Sí Sí Vamos de vuelta En la avenida San Martín ¿Hay San Martín? Sí La que sabe la plaza Donde está la iglesia La municipalidad Y la gente el domingo Diciendo Me voy a pegar un cuetazo Si sigue pasando el mismo auto Donde la vuelta el perro ¡Oiga! ¡Bien! 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 Señorita Brille y disfrute Todo Entre Ríos Mirando Capaz que sí ¡Rompala! ¡Vamos! Now I will tell you What I've done for you 50,000 tears I've cried Screaming Deceiving And bleeding For you And you Still won't hear me Don't want your hand Don't want your hand This time I'll save myself Maybe I'll wake up for once Wake up for once Not tormented daily Defeated by you Just when I Thought I'd reach the bottom I'm going to die I'm going under I'm going under Drowning in you I'm falling forever Buena Fuerte el aplauso Y atención que lo hizo sin seguridad No lo quería decir hasta que se baje por las dudas Muy bien señorita, su lugar Y te digo rápidamente Te agarró la tos para terminar con la tos de verdad Espectosan hierbas y miel El jarabe inspirado en la naturaleza de sabor agradable Y que no produce somnolencia Especialmente formulado con extractos de hierbas Miel pura de abejas, menta, limón y eucaliptus Todos ingredientes de origen natural Y para los más chiquitos Espectosan pediátrico de 2 a 9 años De rico gusto sin alcohol y con suaves ingredientes Que no producen somnolencia Acordate, Espectosan hierbas y miel Y Espectosan pediátrico Un jarabe diferente para la tranquilidad de toda la familia Espectosan, un producto para cada tipo de tos Vamos a ir un cortecito a la vuelta Vamos a definir entre los dos que están punteros El hombre que está allá arriba con 1.600 puntos Y el joven Pouchan que está de viaje Por ende vino su hermana La producción se quejaba Y dice, otra vez la hermana Con lo fea que es esa chica Otra vez verla acá Una desgracia lo que pasaba Y Radagás que está invitado Si la puede ayudar a tirar al chino Soy profesional en el chino Profesional en el chino Perfecto, cortecito Quedate ahí y definimos todo Ey, no me va a dejar fuera, boludo Yo quiero... Estamos en vivo en la noche del 9 Y te digo, una novedad mundial contra Piojos y Liendres Zona Libre, la única loción para chicos De 2 a 12 años Con farmacapil revolucionario compuesto Que actúa física y no químicamente No lo ataca, lo ahoga directamente Lo elimina rápidamente en una sola aplicación Mirá Zona Libre no tiene olor, no arde, no da ni al pelo Y puede utilizarse tantas veces como quieras Ante nuevos contagios Y como no necesitas peine fino Es rápido y tus chicos no sufren Zona Libre es seguro y 100% efectivo Acordate, con el rojo se van Con el verde no vuelven Y con el azul ni se acercan Y ahora también Zona Libre Kit Elimina, repele y evita el contagio de Piojos y Liendres Como siempre, encontrás Zona Libre En todas las farmacias de Uruguay Muy bien Estuvimos chequeando el reglamento Artículo 626 Que me dicen que no puede colaborar Porque es un desempate Porque uno de los dos sigue por un cero kilómetro Y por dinero Y entonces nos acaban de llamar Nos hacen así ¿De bar? No, nos dicen si además puedo regalar una televisión Lo vamos a regalar en cualquier momento Hablando de bar, quiero cumplir Porque me están escribiendo a las redes sociales Y acá al Zaroto Yo hice una promesa Que si Argentina pasaba la primera rueda Si pueden poner la imagen en pantalla Si la tenemos Yo me voy a poner un pijamita muy lindo Que vi en un shopping Tipo pingüilito, ¿no? Sí, es como un pingüilito Ahí está Mirá la imagen como diciendo ¿Y si pasan? ¿Qué? ¿Tengo que salir a la calle así? Voy a salir el jueves a grabar a la calle Y a la noche o el viernes a más tardar Está acá antes del próximo partido ¿Por dónde vas a estar? Para saber, digo Cabildo y juramento Ah, bien Un lugar tranquilo Un lugar tranquilo La salida del subte Con el pijama que me queda pedido justo de acá Bueno ¿Quién es el ganador o ganadora? Y respet Ra Estefi La jugamos para jugar chino Les pedimos disculpas a los chicos Que están pendientes con otro chino Pero hay que desempatar este Vamos a ver Tenemos entonces A la niña Po-chan Y al amigo del Black Dance Bueno Arranca ella por ser la dama Me parece bien Tienen que desempatarlo Los dos tienen 1600 puntos ¿Alguna vez jugaste algo similar? ¿Jugaste al básquet? Jamás O al básquet de pibita De pibita Me gusta que digas de pibita Vamos a ver Yo me pongo por acá Quizás tiro uno para jugar Pero es un momento de desempate Así que no me voy a meter Arranca Po-chan Es para desempatar Quien siga será por ahora ganador del auto Y dinero Vas vos Gabriel En este momento el amigo Tiene doble presión Porque es la hermana de un conocido de él Sí Segundo tiro Y fue al mil Fue al mil Vamos a ver Se quedó Cortina Va el tercer tiro de Po-chan Va el tercer tiro ¿El nombre señor? Gabriel 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 Va Gabriel con su tercer tiro Y voy Colorex Y voy Colorex ¿El hombre ha viajado por el mundo con el breakdance? Sí, claro Cuarto tiro Está Está ¿Perdón? Está la mito Vamos Belén Vamos Belén Va Va Belén Cerquita del 400 No El daño Que le quiso hacer en Mocándola ahí 200 Muy bien Espere, espere Es el último tiro Concéntrese Si le mete al 200 Ahí empate y le queda un tiro a él Si va por otro mayor puntaje Le puede ganar Dale Belú El nombre del hermano que está de viaje Gastando nuestro dinero Pollera El Pollera dice Porque estamos la novia 800 Rápido por tiempo Atención Se pone picante El breakdance quedó destrozado Tenemos 30 segundos Se nos va el programa Tira La ganadora En nombre de la mano Es Belén Vamos Lo queremos matar El 800 Algo para decir rápido Si me quieren buscar en las redes Mi nombre es Vivo y Colorex Pueden buscarme ahí en Arroba Vivo y Colorex Gracias por venir en nombre de su hermano Sí, entonces El hermano Nos vemos hasta mañana Chau Gracias Argentina Ah, una cosita chiquita Les mandamos un beso enorme a Renato Nuestro director Les mandamos un abrazo Con mucho amor Desde todo lo que hacemos acá al programa Chau Hasta mañana